ahí está luis silva gracias hermano por todo gracias por tu donación en gracias pero mira quién está ahí espérate 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 mira quién está ahí está ya está ya net de la mía personal la rubia de los ojos bellos en dale sí ya ya yo 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 sé créeme que yo lo sé pero yo quiero 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 empezar diciendo esto primero que nada dale mira familia le quiero hablar a todo el mundo familia ya desde llane hasta listado todo el mundo mira mi gente yo tengo mucha gente mucha familia boricua que sabe español y yo he compartido un montón de vídeos con ellos si ustedes hacen lo mismo compartiendo vídeos esto va a crecer más familia de verdad real real que hay más hay más view hay más light mira yo te lo dije duany pero quería decirlo aquí yo te lo juro le he mandado le he mandado ese vídeo hasta mis enemigos que por cierto no yo que por cierto vayan ahora mismo un ratito y denle un me gusta a los contenidos de ramón abreu de elisandra y de louis que lo acabo de colgar aparte vayan y denle un me gusta y breve breve vamos allá vamos allá vamos allá con el contenido de luis silva sabroso eso es verdad mi gente y vamos a darle like vamos a darle la gente de like duany vamos a empezar y vamos a empezar con esto duany sí el 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 concurso de mi universo verdad ajá mira hermano aquí en los eeuu lo que se está hablando es desde fraude están diciendo que que muchas emisoras acá dicen que hay conflicto de intereses si tuvieron hacker en computer que mire este todo fue arreglado y supuestamente supuestamente y que la mujer la que la que la que la que la que la que ganó de la que ganó de yuseis y que es un tranje un un trans un trans género de su trans género tú entiendes y un trans tú entiendes que ha sido el el concurso más disparatoso de la historia de mis universo tú entiendes que ha sido el más el más el cómo te digo el más el más fraudulento el más disparatoso aduan y yo no yo no entiendo yo estoy seguro que yo nunca en mi vida yo los he visto yo no vi el de este año porque fue que me dormí los tres segundos pero yo los veo casi todos y casi en los demás todito todito estuve pero en este hermano lo que se ve todo lo que se ve es que es un disparate hermano mira que duany mira quién ganó y usa y de dónde de dónde la dueña de yuseis y vamos vamos a hablar claro boricua dominicana venezolana mira hasta una tipa de de república de cheque de cheque eso se llama hasta esa se veía mejor que la que la esa de eeuu era muy obvio sí sí guau mira te volvió algo del compadre tuyo de chanel yo estoy casi seguro que yo estoy casi seguro duany que ese hombre se va a ir de ahí ok tú crees que chanel se va a ir de adon y tv show porque tú dices que chanel ya tiene un pie fuera de adon y tv show mira hermano yo creo que no tiene un pie fuera tiene un pie fuera y los dos brazos lo que le queda es un pie adentro es verdad mira duany todo lo último que yo he visto entre chanel y mamola y la llamada de la llamada de chanel a doni hermano el hombre está molesto el hombre está molesto el hombre yo estoy completamente seguro que chanel no dura dos semanas más de verdad ay 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 ok ojalá y que no porque de verdad ojalá y que no porque chanel está haciendo un buen trabajo el hombre está haciendo un trabajo increíble duany pero es que no lo dejan no lo dejan mamola este el que a john berry el miguel este no lo de samuel mata no lo dejan cuando el hombre va a hablar rompe mamola con su cosa rompe el otro rompe aquel no lo dejan expresarse yo siempre dije yo siempre dije que ese recurso ese recurso se iba a agotar y yo siento que ya ese recurso está agotado realmente de verdad ya es verdad yo lo dije yo lo dije yo lo dije dime qué plataforma dime qué plataforma qué plataforma hace contenido con sus seguidores ninguna que nadie nadie tú y le doy protagonismo y le doy protagonismo ustedes no es que nada más llaman y le doy protagonismo porque ahí está hay algunos vídeos colgados de ustedes este contenido que ustedes hacen ahí está colgado cogiendo view tú tienes uno ya casi de mil tú tienes uno casi de mil dime duany yo no quiero yo quiero yo quiero hablar de eso hermano nosotros vamos muy bien ok a la gente le gusta a la gente le gusta lisandra le gusta el kobe le gusta cristian le gusta resumo le gusta luís todo eso y eso es buenísimo por eso es que yo te digo que todo el mundo que está en el chat mira aunque sea compártelo al tu hermano si yo mira sin mentirte duany en el vídeo mío hoy yo lo compartí más de 60 veces claro yo no te estoy mintiendo no no porque no te estoy no porque y si sí sí y si yo hago eso hermano y si yo hago eso en el chat hay 50 personas por lo menos esos 50 30 que se lo manden hasta 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 su esposa a su novia la cuestión es compartir sube sube la cuestión es compartirlo eso sube y youtube ve todo eso claro aquí no estamos hablando aquí no estamos hablando de donaciones de nada de esto todo es todo es darle like y compartir y ver y ver los cortos que don y sube como a mil y sandra el kobe que son muy buenos no hey duany nosotros tenemos una gente increíble ese ese grupo de telegram yo lo amo el de ramón duany bueno también el contenido de ramón abrejo que va muy bien si va corriendo muy bien ese vídeo va es la cosa este la única emisora que que oye a su a su fan la un puede hablar lo que nadie era y la gente le escucha duany ya yo ya yo estoy agelando mi computa mi tableta para tener la ipad cuando yo hable ver si la gente están diciendo sácalo ya tú eres muy querido aquí tú eres muy querido aquí yo quiero a los que más me tiene de farándula que más me tiene de farándula por ahí oye no 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 te voy a decir te voy a decir te voy a decir otra cosa este algo que en un vídeo tú sabes que hubo una persona en un vídeo esto de tu de tu y yo una persona en un vídeo que dijo wow ese boricua tiene que estar mandando el chavo a a duany por caribe express para que duany lo suba yo lo vi es verdad yo lo vi yo le contesté para atrás yo le contesté para atrás y le dije ni un centavo hermano ya lo sabe ya lo sabe no es verdad para que la gente para que la gente no se equivoque no para que lo sepa bueno pues nada gracias duany dime que más me tiene duany si no 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 hasta aquí estamos volvemos otra vez vuelvo otra vez por tercera vez a repetir mi gente dale like y comparte para seguir creciendo papá amén gracias mi hermano luis el que pueda ayudar que ayude y el que no pueda como quiera con compartirlo nomás tú estás ayudando más que dando dinero ok eso es así eso es así nos vemos papi ahí estuvo mi hermano luis desde boston duany que te pasa aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pinchado cuatro veces en esta semana necesito un milagro manolai no lo que necesitas es álvarez goma y donde queda eso ven que yo te llevo gomas álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida caonabo número 17 san francisco de macorís información ocho cero nueve siete veinticinco veintisiete cero siete y nuestro whatsapp ocho cuarenta y nueve tres cincuenta y dos cincuenta y cinco veintiuno gomas álvarez rodamos contigo donde vayas y ahora que te pasa duany que tengo siete meses que compré dos de gomas álvarez y esta goma tiene siete meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano y